Seguimos conociendo Nueva York, de la mano de gente que sabe. Tal cual lo adelantamos en el programa anterior, comienza la Navidad en Nueva York con el Día de Acción de Gracias y usted puede participar de estos momentos únicos con la salida grupal que propone Cuobadis desde Asunción del Paraguay el miércoles 21 de noviembre en vuelo de Copa Airlines regresando el jueves 29. La documentación requerida para viajar incluye pasaporte válido y visa de Estados Unidos vigente. Como forma de pago se acepta una seña en pesos y el saldo se financia con tarjetas de crédito. Hoy recorreremos parte del itinerario del viaje comenzando por el día primero con la salida desde Asunción con destino a Nueva York, previa conexión en Panamá. Se llega al aeropuerto Kennedy con posterior traslado al hotel elegido. Como la tarde es libre, se sugiere ver en Central Park West los preparativos para el desfile del Día de Acción de Gracias organizado por la tienda de departamentos Macy's desde hace 86 años. Al día siguiente, jueves 22 también libre, toda la atención se centra en esa fecha tradicional. El desfile comienza a las 9 de la mañana en calle 77 y Central Park West hasta llegar a los almacenes Macy's en calle 34 y la séptima avenida. Al finalizar el mismo, un famoso da el pistoletazo de salida a las rebajas navideñas. Ingresamos al tercer día de nuestro viaje y el Black Friday o Viernes Negro. Es el día que se inaugura la temporada de compras navideñas con significativas rebajas en tiendas minoristas. A las 18 horas de ese día está organizado el Tour Visión Panorámica Nocturna. Se entrega un voucher de acceso a Top of the Rock, que es la plataforma de observación ubicada en el Rockefeller Plaza con vista de 360 grados, con horario de acceso a criterio del pasajero. El sábado 24 la jornada arranca temprano a las 8 horas con el Tour Alto y Bajo Manhattan de 3 horas y medias aproximadamente, quedando la tarde libre. En el próximo programa continuaremos con los demás días de este itinerario excepcional, de esta salida grupal, en la que podrá conocer Nueva York en 8 días, anticipándose a los festejos de la Navidad.